Estos son tres de los objetos más misteriosos que existen en el mundo. Este primero se llama el alambre mágico y lo que hace es que por más que intentes separar estos dos alambres y por más que giren, los alambres no se pueden separar. Muy misterioso. Lo segundo es esta tarjeta de invisibilidad. Lo que hace es que si lo colocas de cierta forma desaparece objetos. Por ejemplo, aquí tenemos seis lápices. Si lo colocas así desaparecen los lápices de arriba, pero si lo giras desaparecen los lápices de abajo. Ahora el último es el cubo en la botella. Este cubo en algún punto estuvo afuera de la botella. El misterio está en entender cómo es posible que ahora esté adentro. Como decoración la verdad se ve súper bonito. Así que comenta cuál fue tu favorito y dale like y sígueme para más Juegos Mágicos.